Viernes 18 de mayo, llegamos ya a las puertas de un nuevo fin de semana. Quiero agradecer su fiel sintonía a través del Facebook Live de la Prensa Agráfica. Esto es Noticias LPG. Quédese con nosotros para que conozca de primera mano los detalles sobre un nuevo tiroteo registrado en los Estados Unidos. Comenzamos con la información. Un conductor de la compañía Uber se encuentra desaparecido desde el martes por la noche cuando avisó que realizaría su último viaje de la jornada. Jaime Roberto Peña, de 29 años, avisó a uno de los grupos de WhatsApp con más de 200 conductores de Uber que realizaría su último recorrido hasta Santa Ana alrededor de las 9 de la noche del martes. Los familiares manifiestan que aún no tienen pistas de su paradero, tampoco han encontrado el carro y que continuarán movilizándose en redes sociales para poder encontrarlo. Algunos conductores de Uber aseguran que se están organizando para hacer una petición formal a la compañía y exigir mayor seguridad para sus trabajadores. En más información, el Papa Francisco ha convocado a un consistorio público ordinario donde anunciará el día, la hora y el lugar de la canonización del beato Oscar Adnulfo Romero. Los cardenales presentes en Roma serán partícipes de un nuevo consistorio que se llevará a cabo la madrugada de este sábado, específicamente a las 2 de la madrugada hora salvadoreña, 10 de la mañana hora en el Vaticano. En esa ceremonia precedida por el Papa Francisco se dará a conocer el tan esperado anuncio de la canonización del beato salvadoreño y también de Pablo VI, que usted podrá seguir a través de la transmisión en vivo de la prensaarafica.com. La ceremonia que iniciará con una oración encabezada por el Santo Padre servirá para exponer la vida y los milagros hechos por ambos beatos. Además, se declarará el acuerdo unánime de los cardenales para avalar la canonización. Y Cuba sufrió este viernes una nueva tragedia aérea. Un Boeing 737 se estrelló este viernes tras despegar del aeropuerto en La Habana. Un avión de cubana con 104 pasajeros y 9 tripulantes a bordo se desplomó este viernes sobre un campo de yuca, poco después de haber despegado del aeropuerto internacional José Martí en La Habana. Un oficial militar que pidió el anonimato porque no está autorizado para dar declaraciones dijo que, al parecer, habían tres sobrevivientes en condición crítica, pero otras autoridades se negaron a confirmar ese dato. El avión pertenecía a Aerolíneas Global Air México y, al parecer, había sido alquilado por la compañía cubana. Por el momento, se está a la espera de que las autoridades determinen las causas de este incidente. Vamos al campo internacional. Al menos nueve estudiantes y un profesor perdieron la vida este viernes en un nuevo tiroteo registrado en una escuela secundaria de los Estados Unidos. Diez personas resultaron muertas y varias heridas debido a un tiroteo registrado en una escuela secundaria de Santa Fe, al sureste de Texas. Las autoridades locales reportaron el hallazgo de explosivos que se encontraron en bolsas y ollas de presión en las afueras de la escuela. La policía acudió a la escuela tras recibir el anuncio de que un hombre de aproximadamente 17 años se encontraba en su interior armado con una pistola, por lo que se ordenó el cierre total del centro educativo y, a su llegada, los agentes lograron detener al sospechoso. Así las cosas en el mundo y también en El Salvador. Quiero invitarlo para que se siga informando a través del noticiero de Oriente con Fátima Membreño y también puede ingresar al www.laprensarafica.com Hasta la próxima.